Seguimos adelante ¡Gente linda de Marijalá! Ahora sí, póngale sabor, póngale sabor Pero con el estilo ¿Qué tal la elegancia? ¡Vamos, llaman yandino! Ahora Dime, dime quién 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 quiso cambiar Ya no eres la misma Ya no eres igual Dime, dime quién 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 quiso cambiar Ya no eres la misma Ya no eres igual Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día la pagará Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día la pagará Nunca te olvides El amor verdadero Nace en el corazón El amor no se compra Mucho menos se vende Si no diamante O tú vendes Claro que sí, amoroso Seguimos, seguimos, seguimos Dime, dime Dime, dime quién 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 quiso cambiar Ya no eres la misma Y ya no eres igual Dime, dime quién Quién, dime quién Quién quiso cambiar Quién quiso cambiar Quién quiso cambiar Ya no eres la misma Y ya no eres igual Eres interesada Me gusta el dinero, el amor no se compra Algún día la pagarás Eres interesada, me gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagarás Muchísimas gracias por ese cariño Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza Yo te amé con gran carnura, dejaste, dejaste de amarme Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza Yo te amé con gran carnura, dejaste, dejaste de amarme Vueltecita, suavecito, tapacito, rico, rico mami Siempre bailando, Candy Romero Ay, 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 purita jarada Para mi amigo, Pablo Tazaico El popular jeje El chincha cuna de campeones Cuantos recuerdos, cuantos recuerdos Mis amigos de Pisco La gente linda de Ica Eso Por tu amor Llega el escenario Aquí está el rey de la cervecita Diamante Latino Y su orquesta La luz del Perú Por tu amor una vez más quiero morir Por tu amor una vez más quiero morir Sin tu amor No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer Quiero morir Sin tu amor No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer Quiero morir Y dice Vamos Enrique Espirosa Malpartila Siempre con la empresa minera Multinevas Así, así, esa vuelvecita Si te amé no sé por qué te vas de mí Si te amé no sé por qué huyes de mí Sin saber Sin saber Que sufriré Que lloraré Que sin tu amor No sé vivir Sin saber Que sufriré Que lloraré Que lloraré Que lloraré Que lloraré Que sin tu amor No sé vivir Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Diamante Diamante El público sigue llegando El público sigue llegando El público sigue llegando Bienvenidos, amigos, bienvenidos Y va bailando, va gozando Con los éxitos musicales Del Diamante Andino La gente linda de Cerro de Pasco Salud, salud, salud Alejandro Olazo Carabamaca Mi esposa La señora Lola Espinosa González Siempre con sol de oro Del Cerro de Pasco Restaurante Hotel Discoteca ¿Qué más puedes pedir? Salud, salud, salud Vamos, vamos, Diamante Andino Bien zafateadito Pa' la empresa top y top Vamos, aquí vino Flores Conilla Esposa Marta Delgado La gente linda de Marcas Fanta Juquio Por tu culpa cervecita El éxito que nunca pasa de moda Y en la voz del Diamante Andino Así bailamos y así brindamos todos Cervecita, licor amargo Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Gracias hermoso pueblo de Marcará Por bailar y cantar mis canciones El Perú está contigo diamante Tantos años en los escenarios Tantos años dedicando tus canciones A aquellos corazones sufridos Vamos amigo, Alex Guevara Colonia Y la gente linda de Andas Plaza Torte Por tu culpa cervecito He perdido a quien más amaba Por tu culpa cervecito He perdido a quien más amaba Ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado En la miseria y en la pobreza Para mi tía Alcir Arteaga Garadito Y Olga Arantía Y la empresa textil Perrito Osaki Que sigan los éxitos En las cantinas En las cantinas ando tomando Esta mi vida se va terminando Esta mi vida se va terminando ¡Ahora amigo! Ahora amigo José Abraham ¿Qué escuchaste? ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchaste? ¿Qué estás esperando? ¡Ponte a bailar! ¡Pero saca tu cervecita! ¡Ponte a bailar! A este encuentro amoroso que tuvimos ayer Casual no fue, no fue casual Tú me buscastes amorcito, es la verdad Casual no fue, no fue casual Tú me buscastes cariñito, es la verdad Así amigo, Marcos Flores, comicia y esposa Y la Robles, siempre gozando Casualidades en la vida Recorriendo los caminos del Perú Con empresa de transportes de carga El Viajero Transform Siempre bailando, siempre gozando Mónica Fuentes y Cona Dirás, tal vez tú pensarás Nuestro amor fue de fantasía y de casualidad Dirás, tal vez tú pensarás Nuestro amor fue de fantasía y de casualidad Sabes mi amor, te digo pues En manos de te ignoraron a nuestro amor Sabes mi amor, te digo pues Nacimos uno para el otro, acéptalo Casualidades, casualidades, casualidades Casualidades si puede ser Mira Cholita, me estás amando Negarlo nunca, nunca podrás Casualidades, casualidades, casualidades Si puede ser Mira Cholita, me estás amando Negarlo nunca, nunca podrás Para mi amigo, el profesor, Olimpio Alegría Calderón Y el colegio Juan Esquilosa Medrano de Santa Mita ¡Ay, ay, ay! ¡Todos estamos contigo! ¡Y avante al vino! ¡O no! ¡César Colistia Chávez! ¡Vamos a Pueblo Nuevo! ¡Chincha! ¡Ay, ay, ay! Gracias por los aplausos, gente linda marcará, gracias ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Ao! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos!